Mientras tanto en el barrio La Inmaculada se registró un homicidio con arma de fuego donde murió José Manasés Sepulveda Osorio de 26 años de edad. La Policía Nacional capturó en flagrancia los dos homicidas relacionados con los hechos. La Policía de Tuluá en una oportuna respuesta capturó a alias Pope de 18 años de edad y alias Mono John de 25 años. Luego de presentarse un atentado contra unas personas que se encontraban al interior de una residencia en el barrio La Inmaculada, se inicia una persecución desde este barrio que termina en el barrio Nuevo Albernia de nuestro municipio. Allí se capturan dos individuos, los cuales se movilizaban en una motocicleta. Igualmente tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual había sido disparada en su totalidad, no solo en el caso como tal en el barrio La Inmaculada, sino también en la persecución que iniciaron los policías y donde hubo intercambio de disparos. Los implicados en el homicidio se transportaban en una motocicleta marca Honda en el barrio La Inmaculada, en donde una persona murió y otras dos resultaron heridas. Estas dos personas son de la estructura delincuencial del barrio La Cruz. Estas personas eran conocidas como alias Pope y el Mono John, plenamente identificado por la Policía Nacional en algunos otros procedimientos. Estas personas fueron llevadas a audiencia, le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario, en ese momento están respondiendo por el caso del homicidio y el porte ilegal de armas de fuego. Se adelantan investigaciones que puedan esclarecer los móviles del homicidio. Pienso que directamente a esta persona no, pero sí de pronto a algunas de las personas que resultaron lesionadas, que es una persona que sí identificamos como posiblemente vinculada a algunos hechos delictivos en este sector de nuestra ciudad. De todas formas, estamos haciendo las averiguaciones del caso, seguimos recolectando información y esperaremos que avancen también en las diferentes audiencias de imputación de cargos y algunos otros protocolos que maneja Policía Judicial para identificar las causas que originaron ese hecho. La Policía Nacional realiza estudios balísticos al arma de fuego incautada, la cual está bajo sospecha de vinculación con otros casos delictivos. Sí, creemos que esta arma de fuego se envió al estudio balístico, pudiera estar vinculada a otros hechos delictivos, no solo ocurrido posiblemente este año, sino el año inmediatamente anterior, esperaremos los resultados. Y fuera de eso, estas personas están plenamente identificadas dentro de los procesos investigativos que llevan las unidades de Policía Judicial. El arma que pertenece a la industria militar colombiana pudo haber sido hurtada y usada para realizar otros actos delictivos en el municipio. En otros operativos, las autoridades capturaron a Jonier Muñoz Londoño, de 25 años de edad, quien era solicitado por el Juzgado 22 Penal por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y munición. Es importante mencionar de este caso que se captura una persona por orden judicial. Esa persona tiene antecedentes por diferentes delitos y la orden de captura está por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Según la información que tenemos, esta persona hace pocos días llegó acá al municipio de Tuluá, llegó a esconderse en el sector de la balastrera de nuestro municipio y fuera de eso, pues venía de Villa Gorgona, donde estaría también vinculada a otras actividades delictivas. Esta persona es natal de Candelaria. También tenía órdenes de captura por otros actos delictivos en la ciudad de Cali y en Jamundí. Gracias. 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 Gracias.